El conjunto sudamericano hizo sufrir a Francia durante 114 minutos hasta que un defensa, Logan Blanc, marcó el primer gol de oro de este Mundial que dio a la selección anfitriona el pase a cuartos de final. El conjunto de Mejaquet bordó su juego en la primera mitad ante un equipo paraguayo que juega como nadie a conseguir el 0-0. Las oportunidades de gol para Francia se sucedieron, pero Treseguet, Diomet y Yorcaef no tuvieron suerte ante la meta de Chilabert. La selección francesa se vio sorprendida por el equipo sudamericano. Francia pudo adelantarse en el marcador en la primera mitad, pero el colegiado de los Emiratos Ángeles Unidos, Ali Mohamed Bouqsaïn, señaló este foro de juego inexistente de Blanc, cuyo centro había llegado a los pies de Treseguet. Incluso Paraguay llegó con algún peligro a la área de Bartez, como en este remate de canizo que atrapó el guardameta francés. La mejor oportunidad del equipo local se produjo al borde del... La segunda parte fue un recital de la defensa paraguaya y del portero de Belen Serfil. Los sudamericanos formaron una muralla en torno a su área que hacía muy difícil el ataque francés. Además, las escasas llegadas paraguayas a la área de Bartez tenían bastante peligro, como en este cabezazo de Gamarra que se marchó fuera. En los últimos minutos del partido, el acoso francés fue muy insistente. La oportunidad más destacada fue un remate de Treseguet, que se marchó rozando el poste de Chilaver y pocos minutos después, el colegiado no señaló como penalti esta clara mano de Gamarra en el área. Al término de los 90 minutos del partido, el objetivo de Paraguay, llegar a los penaltis, estaba más cerca. La prórroga presentó las mismas características que el resto del encuentro. Francia atacando en tromba y Paraguay con una defensa numantina. En la primera parte de la prórroga, Yorkaev gozó de la mejor oportunidad en un lanzamiento de falta que despejó magistralmente Chilaver. Y en la segunda, pero en el minuto 114, un centro desde la derecha de Pires fue cabeceado por Treseguet y el balón llegó a Blanc, que desde muy cerca, los jugadores sudamericanos se hundieron en la desesperanza mientras Chilaver se dedicaba a levantar la moral de sus compañeros. Francia jugará un cuarto de final frente a Italia el próximo viernes.